El gobierno de Honduras rechazó el reporte de la organización no gubernamental Global Witness, la cual afirma que en el país existe persecución a los defensores del medio ambiente. El ministro coordinador general del gobierno hondureño, Jorge Ramos Hernández, afirmó que la organización no gubernamental señala en el informe el asesinato de 123 defensores del medio ambiente, pero esa cifra no se sustenta en ninguna parte del documento, por ende carece de sustento y objetividad. Alguien que no es objetivo no dice la verdad, pierde credibilidad. Quienes señalan a Honduras desconocen lo que hemos venido haciendo en materia de la consulta previa, libre e informada en los casos de los proyectos que pudieran afectar el medio ambiente durante los tres años del gobierno que preside Juan Orlando Hernández. Por otra parte, Ben Lider, encargado de incidencia de Global Witness, asegura que la corrupción, la impunidad y la falta de protección estatal perpetúan los ataques contra los ambientalistas en Honduras. Global Witness se ha entrevistado con varias víctimas de esa violencia y se han documentado múltiples amenazas y ataques escalofrientes. Por ejemplo, agresiones físicas brutales en contra de mujeres indígenas embarazadas, lideresas indígenas, amenazas por parte de la policía en contra de sus hijos, incendios de hogares de quienes se oponen a esos megaproyectos y también 123 asesinatos de líderes comunitarios desde el año 2010. Tras conocer el informe, el portavoz de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Masi, dijo sentirse conmovido y preocupado por algunos hallazgos plasmados en el documento. Además, se comprometió a que la misión de la OEA analizará fuertemente los casos denunciados por Global Witness.